La Eucaristía. ¿Cuántos sabemos el significado de esta hermosa palabra? Eucaristía. Banquete celestial. Banquete al que somos invitados para participar de ese contacto, de esa combinación entre nuestra humanidad y la divinidad de Jesucristo. Pero, la Eucaristía, que tanto bien hace a la humanidad, es el tema que hoy voy a tocar con ustedes, queridos hermanos. Hace pocos días, me estremeció el corazón un video que realmente marcó un sendero y por el cual yo me atreví a hablar ahora a través de este medio. Un ministro de la Eucaristía con una irreverencia totalmente desfachatante, con un poquísimo respeto hacia Jesús sacramentado. Tomaba en sus manos sin corporal, sin purificador, con la camisa de mangas hasta la mitad del brazo, todo mal vestido, en un grupo de oración. Como cualquier objeto común y corriente, como cualquier objeto de que se toma de por allí, tomaba el portaviáticos. Dios, impartía en el aire, así como cualquier cosa la comunión decía, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí están las lágrimas de la Virgen. Ahí está por qué María cada rato en sus apariciones llora desconsolada, porque manos no consagradas, porque manos indignas, toman el santísimo cuerpo de Jesucristo para impartirlo a la comunidad. Manos que a lo mejor cometen adulterio, cometen sacrilegios, manos que no están capacitadas para impartir la sagrada comunión. Entonces, yo me pregunto, Jesucristo tiene dos mil años en la cruz, dos mil años clavado, porque la resurrección que nosotros festejamos cada año después de Semana Santa, en aquel domingo de Pascua de Resurrección, esa resurrección que proclama la iglesia, es una resurrección que no sentimos, y no vivimos, porque tampoco la practicamos, porque hace dos mil años sigue colgado en la cruz Jesucristo, porque hace dos mil años, y de dos mil años hacia acá, le seguimos crucificando, le seguimos clavando sus manos y sus pies, le seguimos traspasando con nuestras maneras pésimas de actuar su sagrado costado. La Eucaristía, que también hace a la humanidad, es esa Eucaristía, es el contacto con Jesús sacramentado, el que nosotros irreverenciamos de una manera tan pero tan triste. ¿Qué está pasando con los párrocos? ¿Qué está pasando con ustedes, hermanos sacerdotes? Hemos sido escogidos del pueblo por Dios, hemos sido llamados a ser sus ministros. ¿Por qué permitimos entonces que haya ministros extraordinarios de la Eucaristía, cuando nosotros somos los llamados a trabajar para engrandecer el reino de los cielos? ¿O es que acaso fuimos ordenados sacerdotes para estar en un escritorio? ¿Sólo para salir a la carrera a celebrar una Eucaristía sin paciencia? ¿Para no tener paciencia con el pueblo y encima de eso, mortificar más, golpear más a Jesucristo, entregándolo a manos no consagradas para que imparta la Santa Comunión? ¿Qué está pasando? Decimos que nos preocupamos por la salvación del mundo y nosotros mismos estamos mandando a pique, a la destrucción a esta humanidad. Somos culpables y aceptémoslos. Somos culpables del desastre que hay actualmente. Porque ya, desde nosotros, ministros consagrados, hemos tomado poca importancia a las cosas de Dios. Ya no hay santidad en los sacerdotes. Ya no hay procesión con el Santísimo Sacramento del altar. Ya no hay rosarios de la aurora en las parroquias. Porque todo se cristalizó al modernismo, a la actualización, a los medios. Ahora ya no hay amor. Ahí están las lágrimas de María cuando se aparece. Ahí está cuando nos pide a cada instante que desagraviemos su corazón inmaculado, el corazón santísimo de Jesucristo. Y nosotros no hacemos caso. Al contrario, en cada aparición estamos persiguiendo la obra de Dios. En cada aparición de María estamos cuestionando la obra de Dios. Y por último, empezamos a perseguir a los videntes. Y empezamos a decirles que no tienen la razón. Porque estamos siendo parte del plan de Satanás. Porque nos inclinamos más para ese lado pernicioso que realmente a donde debemos estar. Cristianos, no permitan ustedes, ni siquiera que las religiosas les den la comunión. Cuidado con recibir la comunión en las manos. Eso es otro plan de Satanás para ofender más al Señor. La comunión se recibe de rodillas y se recibe de manos de un sacerdote consagrado. No permitan que eso pase en su parroquia. Rechacen como cristianos en defensa de la fe todo acto que ofenda el corazón de Jesucristo. El día 10 de febrero, la iglesia celebraba o recordaba el martirio de un niño de 14 años, José Sánchez del Río, un niño de México, de Michoacán. Un niño que hace más de 50 o 60 años atrás, en esa denominada guerra de los cristeros, le dijo a su mamá, yo voy a pelear por Cristo. Y cuando su madre lo detenía, le dijo, mamá, no ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y cuando lo toman reo y le dicen que niegue a Jesucristo, él dijo, no, yo muero en mi fe. Y mientras lo mataban, digo, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de esos mártires? ¿Por qué no seguimos defendiendo hasta con nuestra propia vida la fe? Pero no, ahí está Jesucristo, 2000 años sigue clavado, y no hacemos nada por bajarlo de la cruz. No aportamos en nada por bajarlo de la cruz. Al contrario, nos volvemos perseguidores de su obra. Y muchos me dicen, padre, ¿usted no tiene miedo que estos videos se puedan difundir? Eso es lo que quiero. Que vean que hay un sacerdote muy bien parado, que no le teme a la persecución, pero que tampoco se amilana cuando tiene que hablar de Jesucristo. Yo no voy a correr jamás. Yo no voy a cerrar nunca mis labios a la verdad. Aunque con la propia vida me cueste defender la fe, aquí estaré siempre de pie y enfrentando cualquier problema que tenga que enfrentar. Pero no estoy de acuerdo con los ministros de la Eucaristía. Pero no estoy de acuerdo con la vagancia de muchos párrocos. Hay que aprender a trabajar para salvar la humanidad. Ayuno, penitencia y oración. Ese es el mensaje para ustedes. Ojalá lo capten. Y ojalá este video de la vuelta al mundo, para que sepan que aún existimos sacerdotes. Que no tememos a nada más que a perder la amistad con Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. La Virgen Santísima les acompañe. Y sobre todo el Espíritu Santo nos dé la fortaleza de defender la fe que encamina a la salvación.